Hola, mi nombre es Josep Mellé, soy el cofundador de MediOrigin junto con mi hermano Jordi y empezamos este proyecto justamente hace ahora 20 años. Somos una familia de agricultores de toda la vida, 8 generaciones consecutivas trabajando en el campo, pero hace 20 años nos propusimos llegar al cliente final. A cabo de 20 años hemos conseguido tener 115 tiendas, tenemos una vertiente agrícola muy potente por todo el litoral español, tenemos más de 1.200 hectáreas de producción propia, una planta donde transformamos el producto, que hacemos productos lácteos, cremas de verduras, comida preparada y demás, y luego nuestras tiendas. Un equipo de más de 3.000 personas repartidas en esos tres ejes que representan nuestro proyecto. Teníamos claro que teníamos que luchar por conseguir tener una experiencia de compra más agradable, más atractiva. Por lo tanto, las tiendas tenían que ser lo más bonitas posibles. Cuando tú entras en una tienda nuestra, tienes que disfrutar, tienes que alimentarte por todos los sentidos. Todo al final representa una experiencia de compra que al final acompaña que ir a comprar y vender no sea un sacrificio, sino que sea casi un momento lúdico. La fruta de verdura se vende fuera de los molares de frío, cuando está expuesto a temperatura ambiente, diríamos. Por lo tanto, la temperatura climatizada del local es básica, tanto a nivel de temperatura para el confort de los clientes y del producto, como también para la calidad del aire. Tenéis, has explicado, 115 tiendas, las cuales, claro, al final os encontráis con locales de cada uno, tenéis que adecuar esos metros cuadrados a las instalaciones. ¿Qué es lo que os ha hecho al final escoger Panasonic y más un producto premium para climatizar vuestros puntos de venta? Bueno, yo realmente hago caso de lo que dicen mis técnicos. Entonces me vendieron que el sistema Panasonic era más eficiente y que nos daba menos resultados. Lo probamos en algunas tiendas que empezábamos. Ahora creo que ya solo montamos Panasonic y supongo que es por los resultados que dan. No soy técnico, pero hago caso de lo que dicen ellos. El tema de poner el sticker salió de manera espontánea porque abrimos una tienda en la calle Sicilia y al cabo de pocas horas ya una clienta nos preguntaba por atención al cliente, por el tema de la seguridad, también sabes que cuando abres una tienda hay más gente y demás. Estaba un poco preocupada por esto. De hecho, nos llegó por atención al cliente y llamamos a Santi Povec, que es el director técnico, y le preguntamos, ¿esto lo tenemos cubierto? Justamente en esta tienda hemos probado un sistema nuevo de Panasonic que se llama Nano-X o no sé qué, que esto cubre y garantiza más del 95% el tema del filtro del virus. Enviamos esto a la clienta y quedó encantada y nos felicitó, nos dio las gracias. Y yo dije, pues mañana en todas las tiendas que tengamos esto. Si no lo tenemos, lo ponemos y si lo tenemos, pues ya ponemos la etiqueta. Y esto ha dado en estos momentos que han sido, pues, ha habido altos y bajos, pero momentos críticos que la gente tenía miedo de ir a la tienda y tal, pues nos ha servido para dar un plus de seguridad y de confortabilidad a nuestros clientes.